El piercing de la nariz es uno de los más comunes a la hora de hacerse perforaciones Y el septum no es la excepción El septum se centra en perforarte esta zona de acá de la nariz por donde está el tabique Justamente en esta zona de acá El día de hoy te estaría diciendo un par de opciones más cómodas Si es que no te quieres hacer la perforación Porque si duele un poco No te olvides de suscribirte a mi canal que solamente el 2% lo hace Y ahora sí comencemos con el video Si en todo caso tú te estás pensando en perforarte Lo deben hacer con una aguja esterilizada y en un lugar profesional Aunque si tú miras mis videos de cómo perforar la nariz austrí Lo hice completamente solo Esté con una página de Wish o con una aguja Hemos videos en mi canal En la mayoría de piercings te tienen que poner piezas rectas Ya sean como esta Como puedes estar hablando completamente recta Si está chueco es porque es mi oreja No porque yo también me dice solo No obstante en el septum Por lo general te tienden a poner ese tipo de piezas Que son así rectas Como las de un toro Ese tipo de piezas la lleva tanto Kazoo Como la llevó Bad Bunny Y entre otros diferentes artistas Como les digo es un piercing muy frecuente que sea Si tus padres no te dejan Una buena forma de poder ocultarlo sería usando piercings falsos Como en este caso Pues no son de diferentes maneras Pero si te lo pones así Estarías teniendo un piercing falso Estarías teniendo el piercing falso del septum Y no se cae gente No se cae Evidentemente lo más recomendable es que sea una pieza grande Para que de esa manera pues te pueda quedar En el caso del nozzle Ahí sí se puede caer un poco con más facilidad Como les digo se puede caer con más facilidad Tú puedes estar haciendo de esa manera Y poco a poco hoy comenzando a tus padres Y dices no puedes un piercing falso Mira Me lo compré No pasa nada De esta manera pues obteniendo también tu septum Y si quieres poner una foto Pues puedes estar usándolo de esta manera Otra pequeña forma de tener un septum Sería teniendo estos Que son los que son aletes a presión Que estos regularmente se usan para las orejas Pero también te lo puedes estar poniendo como para el septum Evidentemente es un poquito grueso Pero más o menos puedes ir entendiendo por donde va la idea Para que te puedas ir asimilando y deseando Si es que quieres hacerte el septum Ese es como que tiene una gemita Obviamente hay diferentes tipos de aretes Como puedes estar observando Eso ya dependería de tu estilo y tú que quieres Es un poquito gruesito Pero recuerden que hay gente que se hace Ese tipo de perforaciones Un hueco en la nariz De estas longitudes Que parece que te hace una rinoplastia completamente natural Entonces tú te puedes poner lo que a ti te nazca Otro ejemplo de esto sería usando Estas acá que también es a presión Con unas pequeñas púas Tendrías que comprarte uno que tenga Completamente las púas en la bolsa Para que se pueda ver mejor Como les digo Ahí tienen que ver Se mira interesante Es una buena forma Total la cosa es que tú lo hagas Tengas tus fotos Y tú te sientas como teniendo un piercing Sabiendo que tus padres no te van a pegar Con un piercing falso del septum En este caso Este es lo que uso para las orejas Como estás observando Tiene este cacho de acá Que es para ponértelos Estos tipos no te lo recomendaría Porque la apertura de este cacho Que es lo que hace que se conecte Es muy notorio Entonces no te conviene Es moderadamente interesante Te duele un poco Pero como les digo No lo recomendaría mucho Por la apertura Y también que te puede doler un poco más Al ser un poco preso El de la presión es mucho más fácil El de la presión es mucho más fácil Como esta cosa es chiquita Se te engancha un poco más a la nariz Por eso les digo Que el de la presión es mucho más fácil Casi me hace lagrimar esa cosa De esta manera serías matando dos pájaros un tío Tienes dado caso Eres mujer y tienes sus aretes O eres hombre y tienes sus aretes Pero no te dejan ponerte un piercing en la nariz Pues tu mismo arete Pues con tu mismo arete Lo estarías complementando Como puedes estar observando Ahí está Completamente perforado Con lo mismo Lo podrías estar complementando Como les digo Hay diferentes tipos de estilo de piercings Este también es otro arete normal Pero también hay En su forma a presión Y estarías haciendo lo mismo Como les digo En este sitio se resalta más La apertura Como que está semi abierto Pero si también te gusta O quieres tenerlo Pues se descanso Se nota Ahí también tienes que ver Tu tipo de nariz Y si es que a ti te gusta La cosa es que a ti te gusta Y que puedas estar aplicando Este tipo de piercing falso Como les digo Esta sería una forma muy económica De poder estar haciéndote tus piercings Y la otra forma sería Con un piercing de imán Que se lo había hecho En todo lo que debes saber Sobre piercings falsos de la nariz Un video que ya tenía hace tiempo En este caso Los piercings de imán Yo no te los recomiendo Particularmente por mi experiencia Que yo tuve Que ahora ya no lo tengo Justamente por lo mismo Que no me gustó para nada Porque para mí se veía súper feo Porque como puedes usarlo En la imagen Tiene una apertura muy grande Ancha y que no se nota tan bonito Es más Yo no sería quien me gusta Tanto los aretes falsos Poniéndomelo acá en la nariz Sería más chévere Que esa cosa No me gusta a mí para nada Pero si a ti te gusta Te lo dejo como una opción Igual como puedes usarlo En este pequeño comentario Que me salió de ese video Hay mucha gente Que la apretaba demasiado fuerte Y a mí también Eso me apretaba demasiado fuerte Por eso mismo Yo no te lo recomendaría Pero ahí tienes la pequeña opción Así mismo también Había mirar un piercing Para el ombligo Eso debe ser súper incómodo Dios mío Es un piercing para el ombligo Así Qué incómodo Y de esa manera gente Podrías estar teniendo Tu piercing septum De la nariz Completamente falso Sin perforarte Y solamente gastándote Un poquito en joyas O aretes Ya sea que quieras Uno real Uno a presión O simplemente adelantarte En vez de tener piercing Puedes simplemente Ponértelo por Ponértelo por encima Y ya estar teniéndolo Recuerden que hay diferentes Tipos de medidas Y tamaños Para que tú puedas Estar aplicándotela Todos estos Como puedes estar observando Súper económico Sin la necesidad De estar poniendo De la aguja por la nariz Recuerden que Estas solamente son Opciones que tú Podrías estar aplicándolas Si te sirve o no te sirve Recuerden que estas son Opciones que nunca Se van a comparar A tener como tal La perforación Y estar teniéndola Pero si no te dejan Permisos Estás en el colegio Y quieres algo Solamente para salir Del apuro Para tus fotos Que te dan mucho miedo Perforarte Pues te puedes estar Usando este tipo De maneras Igual recuerden Que teniendo un piercing Pues te puede causar Muchos problemas Granulomas Infecciones Dependiendo de tus cuidados Si eres una persona Que hace mucho ejercicio Lo superando Con la camiseta Te lo quitas Y se te engancha Pues puede ser Una muy buena alternativa Para ti Y esto es muy bien gente Pues si hemos terminado Con el video de hoy No te olvides de darle like Suscribirse Compartir Y comentar Que te ha parecido Si tú habías usado Piercings de la nariz Antes Si tú has usado Algún piercing de la nariz O qué piercing Te encantaría de la nariz Rabo Alejandro Tiene dos por ejemplo Caso tiene tres Que es este Y el de acá No sé por qué dije tres No sé cuántos tiene Tampoco te olvides De seguirme en mi Instagram Y en TikTok Que en Instagram Pues subo fotos en mi Y pueden estar usando Todos mis tipos de piercings Fotos Y en TikTok Me pueden estar Encontrado como Alonso delicino.88 Donde subo Puro contenido de scaling Para que me puedan estar Subiendo de otra manera No se olviden de seguirme En mis redes Todo como Alonso delicino.88 Tampoco se olviden Que subo todos los sábados A las siete y media Y nos estén viendo En el próximo Sábado